Sí, no, la verdad fue algo sorprendente. Fue una decisión pésima que ha tomado el Código Central. La verdad que es vergonzoso, porque se tendría que haber estudiado tal vez un poco más la zona. Zona hablando de región, ¿no? Hablando de región, incluyendo lo que es Colonia Carolla, Sinzacate y Jesús María, para luego decir si es una zona blanca o es una zona roja. La verdad que con la necesidad que tiene hoy el comercio de vender y de poder subsistir, haber largado una zona blanca ayer por la mañana y el mismo día por la tarde, cuatro o seis horas más tarde, decir de qué zona roja, la verdad que eso fue realmente que el comercio lo ha tomado como una burla, ¿no? Ese fue realmente el malestar de lo que es el comerciante hoy, la decisión del Código Central. Han tomado una determinación a manera, si se quiere, como de protesta, ¿no? Eso lo han tomado, sí, por parte de los comerciantes. Eso se ha generado en los grupos de WhatsApp de los comerciantes, que hace varios años que se ha creado. Se ha creado en su momento por un tema de seguridad, luego se usó para el domingo de oportunidades. Y bueno, ya ha quedado un grupo muy grande de lo que es comerciantes. Ya ayer lo han visto como una falta de respeto del COE central hacia los comercios. Entonces la decisión fue de ellos tomar, digamos, una acción en donde mañana a las 11 de la mañana cada uno estará en su comercio en forma de protesta, ¿no? Sin caminar las calles. Eso sí, lo que se está hablando es no van a tomar la calle. A eso quiero aclarar. ¿Pero va a haber una especie de cacerolas o no decís, no? Una especie de cacerolas, una especie de hacer ruido, cacerolas, entre comillas, de hacer ruido, digamos, para que ellos se hagan escuchar. Y esto hay que aclararlo muy bien, de que esto no es una protesta del comerciante hacia la municipalidad, sino es una protesta del comerciante hacia el COE central. ¿Qué van receptando ustedes como centro comercial de los comercios? ¿Cómo están hoy los comercios? Hoy los comercios, la verdad que están, y lo vuelvo a decir, y sigo usando la misma palabra, asfixiado. Ya hace varios años que el comercio viene, pero la rueda dentro de todo giraba y el comerciante se había adaptado a eso, a esa situación. Y de hoy en día, de pasar 40 aproximadamente días del comercio cerrado, a pagar totalmente todos los impuestos, la verdad que hoy el comercio se siente muy asfixiado, muy asfixiado en donde hoy tenemos comercios que han cerrado sus puertas, no las van a volver a abrir, porque no saben cómo ya abrirlas, no saben cómo enfrentar esos gastos fijos. 9.31, ganancia, lo que es IVA, ingresos brutos, alquiler, que son los gastos más importantes que hoy tiene un comercio. No saben cómo afrontarlos si hoy tienen que volver a abrir, así que lamentablemente estamos viendo ya comercios cerrados y desempleo, que es ese empleado que hoy no va a tener trabajo. ¿Han cerrado muchos comercios? Definitivamente sí nos han llegado unos 8 o 10 comercios que ya han decidido no volver a abrir las puertas y muchos también van a decidir ahora en mayo a ver qué hacen. O sea, yo creo que el comercio está haciendo algo correcto, porque es, digamos, donde muchos viven, que es estirarlo y aguantar hasta donde uno pueda.